Reestructuración en la Secretaría de Seguridad Pública. Los nuevos subsecretarios de Seguridad Pública son, en la zona norte, el Teniente Coronel Manuel Cicero Salazar, en la zona sur, el Mayor Retirado Paul Armando Hernández Ruiz, el Comisionado de la Policía Estatal, ahora es el Teniente Coronel Retirado Juventino Toscaso Mendoza, y se creó una nueva subsecretaría. Bueno, no han sido removidos, han sido sustituidos, bueno, los tres subsecretarios que había y una nueva creación. Es el Secretario de Prevención de la Deputación Social, que es el nuevo, el licenciado Ricardo Tejeda de Luna, el Mayor Paul es el nuevo subsecretario de Zona Norte, el Teniente Coronel Cicero en la zona, perdón, en la zona norte, el Teniente Coronel Cicero, el Mayor en la sur, Paul Hernández y, se me escapa, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? O sea, en lugar del comisionado, el Teniente Coronel Toscano. El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública mencionó que continuarán los cambios al interior de la dependencia, pues ya se mandó a llamar a 40 militares para ocupar diversos cargos de la Secretaría. Únicamente son 40 elementos los que trae a generar, porque 11 son de su escolta, los demás son funcionarios. Gerardo Campos agregó que muchos de los policías que se encuentran en las calles no cumplen con el perfil, por lo que serán sometidos a exámenes de confianza. Son exámenes de confianza, así es, así es, es por seguridad de la ciudadanía, así es. No, no quedará fuera, será capacitado, para eso está en el Instituto. La certidumbre es para la ciudadanía, que confíes la intención de la capacitación de un policía, es que el ciudadano se sienta seguro al ver a un policía, y diga, ahí está un policía, me estoy seguro. Que denuncies, te están robando, que viste, o que venden droga, y que vayan sin denuncias, que tengan la confianza que el policía va a responder con capacidad. Destacó que ser policía no es vigilar la calle o dirigir el tránsito, implica responsabilidad. El portar un arma, dijo, es mucho riesgo, hay que saberla portar, y la ciudadanía debe tener confianza en sus policías. Para Notivision, Claudia Martín.